Buenos días, vaya carrito tengo de empanada, pero no he dormido muy bien esta noche, pero este año es el año, así que me propongo publicar un vídeo en Youtube todas las semanas y hoy os voy a grabar lo que como en un día, lo que mi familia vegana come en un día. Así que mientras preparo el desayuno, pues os cuento, no he dormido muy bien porque las noches que me toca acostar a Kira, pues me quedo dormida porque estoy súper cansada y luego me levanto horas más tarde como si hubiera sido una siesta y me cuesta dormirme, luego hasta las tantas y luego claro me voy a la cama súper tarde y me despierto como si no hubiera dormido. Y como hoy tengo fiesta pues he aprovechado, hemos abierto los regalos de Reyes y tal y he aprovechado y le he pedido a Peter a ver si pudiera quedarse un poco con Kira porque necesitaba descansar. Al final no he dormido, he estado viendo cosas en el móvil como suele pasar, pero al menos he descansado un poco a primera mañana y ahora lo malo es eso que a pesar de haberme levantado a las 8 y media después de abrir los regalos y tal y eso me he ido a la cama a las 10 y media y ahora son las 12. Pero bueno, mientras estaba en la cama Peter ha hecho con patata y es parte del desayuno inglés así que me lo he cortado en plan tortilla y creo que voy a añadir, creo que voy a añadir un poco de tostada con hummus, tostada con hummus y algo más. ¿Quieres? ¿Te doy una? La tostada con hummus y encima voy a añadir la siguiente mezcla. Este cacharro me salva la vida siempre porque soy un desastre cortando las verduras y tal. Peter lo hace mucho mejor porque es chef, pero yo pues me defiendo en la cocina con cosas como esta. Así que lo que voy a hacer es utilizar estos anapagos que me quedan y dos tomates deshidratados, dos semillas de lino, así para más nutrientes y tal. La mezcla que ha salido, como veis es pequeñita porque solo es para mí, quizás un poco para Kira, pero me sirve porque lo que quiero es echar como cositas encima para que no sea solo una tostada sosa de hummus, aunque hummus está muy rico solo, pero para añadir algo más así, extra. Es increíble que hoy a 6 de enero haga tanto calor, además en la terraza se sienten como 5 grados más, me he hecho un smoothie así de última hora que parece un poco horror porque como he juntado verde y rojo pues se ha puesto de este color preestrápico. Tiene espinaca, frutas del bosque, jengibre, manzana y zumo de naranja, creo, algo más. Ah, y un poco de plátano congelado para que esté un poco más frío. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¡Qué bien! Me gusta el smoothie. Muy rico. Y sí, el smoothie también está muy rico. Por fin me sale uno bueno. Y este smoothie. Solo patata y un poco de harina de garbanzo. Ah, sí. Patata y harina de garbanzo y sal, ¿no? Sí, un poco. Muy rico. Un poco sal, un poco cebolla. Y lo rayas la patata, ¿no? Esto está, prueba papi, prueba Peter. Esto es delicioso. Vale, pues hoy en vez de comer en casa nos hemos venido a un restaurante de Yulau. Llamado a un gargadito. ¡Mami! ¡Mami! Y ahora os enseño lo que vamos a comer. Como entrante pedimos guacamole con totopos. Y para mi plato era un mix de heura, pasta, ensalada y boniato. El de Peter era falafel con babaganusi y aguacate. Todo estaba buenísimo. Y de postre, como no, tarta de chocolate. Nos llenamos muchísimo. Y bueno, también tomé un café, aunque no soy muy fan de tomar café, pero es que estaba súper cansada y lo necesitaba. Después dimos un paseo por Bilbao. Vamos de camino al parque. Hemos quedado con mi familia y ahí le vamos a dar los regalos a su prima. Y pues nada, para que corra un poco y así se canse antes de ir a casa. Ya estamos de vuelta en casa. No sé cómo lo hacemos. Queda igual la de veces que limpiemos la casa. Que siempre hay un desorden o por Kira o por los gatos, que está todo lleno de pelos. Así que tenemos que limpiarlo varias veces al día. Así que mientras Peter está haciendo la cena, voy a ver si puedo limpiar toda la casa lo más rápido posible. Al nuevo inquilino de la casa, este se llama Kio. Kio. ¿Dónde está Soni? Soni está ahí. Enala, baby. ¿Le gusta dormir en la habitación? Sí. ¡Ah, qué chula! ¡Ah, Nala! Entonces lo que me sirve a la hora de limpiar es ir habitación por habitación. No sé, es que me gusta terminar primero una cosa y luego pasar a la siguiente. Así que como la habitación de Kira, sorprendentemente, es la que más ordenada está. Porque antes de salir le habíamos dicho que íbamos a poner la aspiradora, esta electrónica robot que tenemos. Y que tenía que recoger todo porque si no la aspiradora se come los juguetes. Hoy es día de reyes y he tenido regalos. También voy a aprovechar que limpio para cambiar sus juguetes. Así no se cansa de ellos. Entonces le voy escondiendo... Bueno, le voy escondiendo. Le voy guardando unos juguetes y a la semana siguiente o al de dos semanas, dependiendo de si le gusta mucho o no, pues se lo cambio. Así que creo que vamos a quitar esto de las tazas. Y además está todo un poco en desorden. Entonces la segunda mano... Esto es como una balanza. Entonces tú lo pones en un sitio y si quita uno, pues obviamente se va para el lado. Y este también es como... Pues eso, para hacer los colores, puedes girarlo y tal. Está muy chulo. Bastante barato al ser de segunda mano. Creo que ha sido con envío unos 22 euros. Vamos a limpiar cada hueco. Y a ordenarlo. Vale, pues así han quedado los juguetes de esta semana de Kira. Y la habitación ya está limpia para la semana, aunque eso se está limpiando. Esto me encanta, lo he hecho yo con Kamba. Sí, ¿te gusta a ti también? Si te gustan estos, los puedes comprar en mi página web, mamivegana.com. En la mesa tenemos las pinturas para que pinte. Generalmente las tenemos fuera, a excepción de... Una vez que se puse a pintar las paredes, entonces pues se lo quitamos una semana o así como consecuencia. Estamos llevando esta rutina desde que ha empezado el año. Sí, ¿y ese? ¿Orinar? Sí, orinar. Y vamos a orinar este. Sí, que esto le está ayudando a ir al orinar. Y el orinar, a ver cómo lo coges. Pues... Ponlo ahí, sí. Pógelo y ponlo ahí. ¡Ay, oso hondo! Esto lo puedes descargar en mi página web. Luego lo he plastificado y he puesto velcro para que así le sea más fácil. Antes lo doblaba pero no se quedaba pegado muy bien, así que... Ahora lo hemos puesto con velcro, lo único que bailan un poco. Está muy bien para llevar una rutina que siempre nos ha costado y sobre todo con el orinal. Vale, antes se me ha olvidado mostrar que he comido chocolate valor, el de taza, que hace poco me enteré de que era vegano. Ya sé que es para cocinar pero es lo que comía de estrangis cuando era pequeña porque no encontraba el otro chocolate. Así que eso. Y eso ha hecho que no tenga mucha hambre. Ahora voy a tomar mi vitamina B12 en spray. Que por si me lo preguntáis, me gusta esta por el sabor y no sé, es mucho más fácil. Es la que me compraba en Reino Unido. Ahora, una vez se me acabe esta, no sé si la seguiré comprando porque no sé si es más cara aquí. Como sigo un poco con la tripa llena de antes, voy a comer solo un poco de lo que ha hecho Peter. Siempre me ha gustado el arroz tres delicias pero no sé si es el aceite de sésamo que hemos comprado. Últimamente no me hace tanta gracia. Imagino que no va a ser lo último que coma. Son las ocho y media de la tarde-noche. Voy a comer esto, terminar, ojalá, de limpiar la casa, acostar a Kira. Y me imagino que para entonces, una vez me duermo y me despierte, tenga hambre. Mi gozo en un pozo, me quedé dormida hasta el día siguiente. Así que esto es lo que he comido en un día. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el vídeo la semana que viene. Hasta luego.